¿Qué tal amigos de Salud Californias? Les quiero hacer una pregunta muy seria. ¿Saben cuánto tiempo usan cada día sus teléfonos, especialmente en redes sociales? A veces se nos puede ir toda la tarde viendo fotos, videos, ya sea en Instagram o en Facebook. Que ni nos damos cuenta de los efectos secundarios que pueden tener estas redes sobre nuestra salud mental. El uso excesivo de redes sociales puede resultar en una ansiedad y depresión y esto está comprobado. Incluso la diversión termina cuando empezamos a compararnos con personas en línea que a veces ni existen, haciéndonos sentir muy mal. Si llega un punto en el que sientes que las redes sociales te están causando más daño que cosas buenas, les invito a hacer un detox. Estas plataformas las puedes ir eliminando poco a poco haciendo un detox y dejar de usarlas por un tiempo. ¿Cuáles serían los beneficios de este famoso detox? Para empezar podríamos utilizar ese tiempo para hacer otras cosas mucho más útiles como actividades que nos pueden relajar. Por ejemplo, puedes ir a caminar, correr, leer un libro, pasar tiempo con tu familia y más. Igual tendrás la oportunidad de disminuir tu estrés al no estar atento a esos mensajes y notificaciones. Finalmente, al desconectarte podrás reconectar contigo y con tus seres queridos. Así le darás más tiempo e importancia a lo que realmente vale la pena. ¿Y cómo podemos hacer este detox de redes sociales? Bueno, hay varias maneras. Aquí te compartimos algunas. Por ejemplo, puedes empezar a ponerte un límite de uso en las aplicaciones cada día o simplemente borra tus aplicaciones por unos días o semanas. Estos límites se pueden lograr fácilmente en los aparatos electrónicos como iPhone y Android. La configuración bajo tiempo de uso. Aquí verás el promedio de uso diario. Para poner límites a aplicaciones, toca el límite de uso en las aplicaciones. Selecciona las que tú sientes que quieres limitar y establece cuánto tiempo diario quieres poner como máximo. ¡Y listo! Y recuerda, como todo en esta vida, el uso de las redes sociales es mejor con moderación. No sé si te sirve, pero en mi caso, yo lo que hago a veces es desactivo las notificaciones de las aplicaciones para no estar tan atenta y pendiente de lo que va llegando. Además, es muy sabido que para crear un hábito, positivo o negativo a veces, tienes que hacer la acción o la actividad por 21 días para poder crearlo. Te agradezco, compañeros, en este episodio y también te pido que si te gustó esta información, nos des like y compartas este video. Nos vemos en la próxima. Este segmento es traído a ti por Panker Seal Law Firm. ¡Gracias! ¡Gracias!